tu primer rex te quiero activo ok tienes que tener cuidado con la energía del dinosaurio que a la derecha de la pantalla tiene como arriba tiene una un rayo una comida bueno lo de arriba es el dino que estás montado y el de abajo del tuyo ok así que ten cuidado con la energía que es el rayo porque cuando se le acaba baja para el piso y tú dirás bueno me da igual no pero si vas en donde hay tres rex te van a aniquilar sabes entonces hay que maniobrarla pues bajar en una zona segura por ejemplo esos raptor te tumban de los dinos perro te tumban si el dino es pequeño te tumban así que hay que tener respeto los raptor son unos desgraciados me han matado dos mil no te veo estoy aquí aquí bueno vamos a tomar entramos por acá tienes alguna pregunta es un juego muy largo pero es chevere es un minecraft más complicado es un drop los los mejores drops son los amarillos rojos y no me acuerdo el otro eso es verde verde azul nada malos no malos pero dan cosas muy simples así que nosotros ya no estamos para eso mmm pues mira no conseguimos nada así pero pero quería buscar un rex o que se yo mira un carno este está perfecto para ti perfecto ves el carno ese lo vamos a tomar esos son carnívoros vamos a ponernos una zona un poco alta para ver si no nos puede llegar vente aquí cuidado no sé si él puede subir eso pero no te bajes todavía no te bajes todavía porque quiero saber si el bicho hay otro uy hay dos raptor también buscando pero creo que creo que no puede subir no no pueden subir no pueden subir vamos a pegarles desde aquí vamos bajando tomarlo si si no no tomarlo tomarlo vamos a pegarle flechas narcóticas por hay otro bicho ahí si 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 pégale 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 mira está huyendo está huyendo pégale desde aquí a ver si podemos cayó cayó bien bien pablo vamos a tomar estos raptor a ver duerme estos uy este está que es casi se llega cayó ese cayó ese y este creo que está huyendo cayó 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 bien 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 vamos para abajo esto es un carnívoro así que hay que darles carne tienes carne si tengo bueno bueno ponle 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 qué nivel son este carno de ese nivel bajito a nivel 15 bueno algo es algo pues bueno los niveles más altos necesitan necesitamos darle más flecha normalmente esto bichito que osea que tu puedes domesticar 20 bichos y en contarte hay una guerra contra mi si 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 todo lo que quieras lo que pasa es que no tiene hambre sabes yo tiene lógica la cosa mira ves la barrita de comida de ellos la barrita de comida tiene que bajar para que él coma una carne hay gente para domar como los pros la gente espera que le baje todo el hambre o bueno la suficiente hambre y ya cuando bajó exactamente el hambre que necesita para domarse le ponen toda la comida y pum 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 se llena rapidito la barrita pero esos son ya con dinos más niveles muy pro estos dinos no hace falta ese es un argentabi que nivel es? a ver con un catalejo lástima no te hice un catalejo mala mía pero con un catalejo puedes ver el nivel ven te lo doy para que lo veas tu te doy el catalejo no hay que tenerlo no necesitas cristal ehh usalo y mira el argentabi y te va a decir el nivel pontele un numero ahí no estas mirando para otro lado se movio y se movio pero ahí esta 50 a ver ehh bueno eso es muy útil el catalejo ehh no se si quieres tomar ese argentabi lo unico es que ese argentabi es pega duro ehh vamos a dar después no no espera 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 ah no ah no bueno pues ehh quieres arriesgate que estamos un poquito lejos de la casa y para parecer un lio espérate que tomemos esto que raro que estos rectores no los ah dale comida a estos rectores no es que tu no lo has dado nada si ah no te lo vas a llevar eh nos vamos a llevar que vamos a hacer ejército pues dios mio dale pues meteles carne ahí meteles carne ahí ehh bien bien no yo a mi se me está acabando la idea o no ponete ya 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 no pongo nombres el prg paulín hacía muy buena con los nombres ponen tiene un montón de nombres lo que tú dices paulín dame un nombre y te lo sacan ahora ehh por ahí me puso ehh chinobu a un ehh no le puso un nombre no? ponle ahí manual ponle ahí opciones cambiar nombre te paso como vas con rayo rayo mcqueen jajaja me gusta me gusta me gusta jajaja ay ya los rayo mcqueen dos jajaja pendiente pendiente que se viene un carno se viene un carno digo se viene un mira mira y atacó tu mire defendiendo hermano defendiendo estas viendo muy bien esta 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 bueno pues vamos a dar un distinto que no 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 vamos a dejarse para después porque necesitamos una armadura un poco más fuerte porque si no nos va a matar montate en el desmodo y dale que te siga el carnotauro el carnita conté 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 ahí vamos a llevarlo para casa para que no vamos a ver si sobreviven en el camino y y y y y y y y Gracias.